Es un recurso de inconformidad en el cual nosotros estamos manifestando precisamente los derechos que nos asisten como ciudadanos del Estado de Baja California y como miembros de un partido local a participar en estas próximas elecciones federales, de las cuales ya nos registramos ante el órgano electoral y el cual precisamente nos rechazó, precisamente por no contar con un registro federal. A lo cual nosotros sentimos y hemos visto que han sido nuestros derechos violentados en virtud de que no podemos participar en estas elecciones. Y como bien sabemos, la parte dogmática de nuestra Constitución establece que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. De igual forma, tenemos que considerar también a todas aquellas personas que tienen preferencia precisamente por el partido de Baja California y que son decenas de miles en el Estado. Entonces nosotros ahorita estamos trabajando y luchando por que esos votos sean considerados, por que esas opiniones sean tomadas en cuenta y estaremos llegando hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas instancias para que esta situación se dé y podamos nosotros como partido local participar en las elecciones federales. ¿Cuál es la ruta jurídica? Bueno, como ya comentaba, el día de ayer, jueves, se vencía un plazo para que nosotros presentáramos un recurso de inconformidad en relación precisamente al acuerdo que hizo el Consejo Local del Instituto Educacional Electoral y en el cual nosotros estamos manifestando estas inconformidades en base precisamente a una presunta violación a nuestros derechos electorales. ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué otra instancia? Bueno, si definitivamente ellos ratifican esta situación, pues nosotros ya estaríamos presentando los mismos recursos ante otras instancias que serían en la ciudad de Guadalajara. En Tribunal Electoral. Así es. Gracias. 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 Gracias por ver el video.